Hola que tal muchachos, hoy les traemos el episodio número 2 de Analizando Jugadores Profesionales Donde mucha gente me ha pedido que analice a Albrelelie Y que también les comente lo que yo sé de por qué Albrelelie ya no está en TCM Porque mucha gente dice lo siguiente, que a lo mejor Imperial Hall es muy tóxico y que le tiraba cagada a Albrelelie Y que por eso Albra decidió salirse y por ende, y no va por ahí la cosa, ok Vamos a exponer todo eso, vamos a analizar una partida donde el señor Albra jugó de forma exorbital Y analizaremos el cómo está jugando con el equipo Liquid y qué es lo que están haciendo para estarse colocando dentro de los mejores equipos actualmente de Norteamérica Y qué no decir también del mundo Cabe destacar que ahora voy a estar jugando Apex y Warzone en mi canal de Twitch Pero Apex va a ser un poco más de chill, ya no voy a jugar Rang así como para querer llegar a Predator o para estresarme tanto No, voy a estar jugando un poco más con ustedes, voy a jugar con seguidores, voy a jugar 1v1 con seguidores Porque quiero tomarme el Apex un poquito más de chill, más relajado y no que sea como de competencia constante como lo estaba llevando anteriormente Y yo creo que eso es lo que me había saturado un poco de Apex Ayer lo estuve jugando con unos amigos y jugarlo de chill es muy divertido Así que Rang no lo sé, quien quiera pasarse, estoy en stream en Twitch en este preciso momento Para jugar, creo que estoy jugando 1v1 o estaré jugando con ustedes Lo que quieran, pasen por ahí a saludar, nos vemos pero vamos a comenzar ya con el video Vamos a comenzar con la parte de landing Y esto es muy importante cuando los muchachos están cayendo, muy pocos equipos hacen eso Yo creo que también a ustedes les falla eso, pero vean esto Están cayendo los equipos y están viendo a dónde van cayendo todos En los torneos normalmente todos los equipos ya cuentan con un spot específico para caer Normalmente no se pelean ese spot, eso principalmente es para puedan asegurar llegar al top, ¿me entienden? Entonces por eso tratan de no pelear los spots Aquí vemos que están cayendo en Skyhook Bueno, normalmente caen en Skyhook y Albra se va hacia lo que es los Trials de Bloodhound A sacar todo el loot de los Trials de Bloodhound Su equipo lootea lo que son las primeras partes de Skyhook Obtienen muy buen loot y luego se mueven hacia los Trials para poder obtener mucho más loot Es una rotación bastante buena Pero evidentemente es una rotación que solamente se puede hacer en torneos ¿Por qué? Porque como lo mencioné hace rato Se respetan los spots en los torneos Normalmente no vas a ver en los primeros minutos casi gente muriendo Sí aparece evidentemente porque nunca falta el que va a contestar a un spot O el que quiera sacar kills rápido Digo, el torneo lo puedes jugar como sea Pero lo que están haciendo aquí si se dan cuenta Durante esta feed no ves tantas muertes Si tú juegas una partida rank normal Aquí esto se llena de muertes empezando la partida Eso es porque les repito, intentan como guardar los spots Esta rotación es buena para torneos Pero no es una rotación buena para estarla jugando en ranks ¿Por qué? Porque están muy divididos los tres jugadores Y si llega un jugador, o sea Si te encuentran ahí solo Pues no te puedes escapar A menos que tengas una leyenda de escape Por ejemplo aquí se acaban de morir No he visto la partida completa Y les aposto que te van a tardar otros 10, 20 segundos Para que vuelva a pasar algo en la feed Eso pasa en los torneos siempre Entonces sí van a haber muertes aquí Pero no tantas como si estuvieras jugando una partida rank Por eso no recomiendo mucho esta rotación La puedes hacer, te puedes arriesgar Si lo haces bien Vas a salir con muy buen loot Créeme va a salir con muy muy pero muy buen loot Y eso ya al final de cuentas va a beneficiar a todo Absolutamente a todo tu equipo Ahora hablemos un poco de la composición Ellos están llevando una composición extraña La vez pasada estábamos hablando de la composición Pathfinder, Great y Watson Que era una composición que a TCM se le daba muy bien Y que de hecho TCM ganó ese torneo de los 10 mil dólares Era una composición que estaban obligados a utilizar todos en la competencia Fueron las reglas que puso la persona que organizó el torneo Y esa composición se le da muy bien a lo que es TCM De hecho TCM ganó el torneo de los 10 mil dólares Debido porque está muy familiarizado a esa composición Porque tenemos, tienes dos jugadores de soporte muy buenos Que son Snipedon y que son Rebs Que son jugadores de soportes muy muy buenos Actualmente por el tipo de composición Al pesar de que es un Caustic Y es un Gibraltar con una Great Es una composición muy agresiva ¿A qué me refiero con agresiva? Yo sé que mucha gente utiliza Caustic Para defender una casa, para guardar la posición Pero también tirar la ulti Tirar cúpula Y avanzarle a un equipo Es una maniobra completamente agresiva Y que estos jugadores la conocen bastante, bastante bien Al igual que para protegerse en zonas muy pequeñas Donde no hay mucho lugar de cobertura Y más en Worst Edge Llevar un Gibraltar te da mucha ventaja El hecho de tirar la cúpula Que Caustic tire la ulti Eso te da mucho tiempo de estabilizar Te hacen mucho daño Tiran cúpula, tiran gas de Caustic Todos se curan adentro de la cúpula Y eso te da mucha, mucha, mucha ventaja Se dan cuenta Otra cosa importante que hacen Un arma de largo alcance y una Mastiff Y todos en el equipo seguramente llevarán una Mastiff O mínimo dos del equipo ¿Por qué? Porque se va a jugar mucho a corto alcance Corto alcance y usar teclado y ratón Con armas automáticas es un poco más complicado Es muy probable que si te encuentras un jugador de control El jugador de control te destroce a corto alcance Por eso la Mastiff Con un Gibraltar y con un Caustic Son leyendas para jugar a corto alcance Son primordiales y vitales en este juego, muchachos Por eso es esta composición Ahora vamos a ver cómo ellos rotan Yo he estado viendo un poco las rotaciones de Albert Allie con Liquid Y las rotaciones son un poco más por afuera del círculo No van entrando tanto al círculo Por ejemplo, hay gente que escanea pum y va y se mete a la zona y listo Ellos no Ellos van de afuera hacia adentro Ese tipo de rotación es una rotación que implica dos cosas importantes La primera Muy buena comunicación Porque el hecho de estar enfrentándote a varios enemigos durante toda la partida Implica que tienes que tener muy buena comunicación Y la segunda Muy buen uso del environment o de las leyendas ¿Por qué? Van a haber situaciones donde el que mejor utilice a Great Los va a poder sacar de situaciones de peligro El que mejor usa Gibraltar va a poder utilizar las habilidades para sacar las situaciones de peligro Todo eso es súper importante al momento de jugar una partida con esta composición de leyendas Voy a aprovechar esta parte que es la parte como más tardada de la partida Para explicar qué pasó con TCM Albrelelie Albre, yo le digo Albrelelie pero yo es Albra, Lilie, Lelie, Lulie, Lulubeli Como le quieran decir Con Albre, ¿qué pasó con Albre? ¿Por qué se salió de TSM? Bueno, originalmente él no se salió de TSM porque no quisiera competir en Apex Él vio que a lo mejor el juego de Apex estaba muy muy por debajo de lo que podía generar en ingresos Te explico Hace mucho tiempo se hizo un video muy muy viral de Snipedown Donde él hablaba de que los premios de Apex son muy pequeños Para la cantidad de tiempo que le invierten jugando Por ejemplo, luego estos torneos son de todo el día Y solamente le pagan a 3, 4 equipos Cuando mínimo deberían premiar al top 10 Entonces, estás hablando que esos equipos pierden todo ese día jugando Y luego, más el tiempo que pierden entrenando Y quedan en un top 9, que un top 9 de una final así Un top 9, un top 10 de una final así Debería ser premiado De hecho, en una final así deberías premiar los 20 lugares Porque son los mejores, son tus mejores 20 equipos ¿No? Entonces, Albra había decidido mejor irse a jugar a Valorant Porque Valorant evidentemente paga igual Bueno, y ahorita la gente va a decir Sí, pero es que streameando ganan más que no sé qué Eso es streameando Otra una cosa es streamear y hacer dinero streameando Otra cosa es hacer dinero con torneos Y los jugadores profesionales están más enfocados En hacer dinero con torneos Porque mientras más dinero hagas en los torneos Más te paga tu empresa O sea, eso es evidente Si tú le das resultados a una empresa O a un club de fútbol El club de fútbol más lana te va a dar Si no jalas no te van a dar nada Entonces, por eso los jugadores profesionales Que conocemos como Imperial Como Albra Como Snipedown Todos esos Son jugadores que se esmeran Para sacar buenos tops en los torneos Entonces, como no había buena paga Dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir a Valorant Se fue a jugar Valorant Y es bueno De hecho, tú lo ves jugando Valorant Y Albra es bueno El problema es que hay gente en Valorant Que le lleva 4, 5, 6, 7 O hasta 10 meses de ventaja ¿Por qué? Porque han jugado el juego Durante mucho más tiempo Y se dio cuenta Que aparecer en la escena competitiva De Valorant Iba a ser un poco difícil Para ese entonces TSM no podía decir Ah, vamos a esperar A que Albra decida regresarse No, hay que conseguir un tercero Así que Fichan a Snipedown ¿Por qué fichan a un jugador de control? Porque los jugadores de control Estaban teniendo mucho auge De hecho, tener un jugador de control Y dos de teclado En un equipo Da mucha más ventaja Que los tres jugadores Están de teclado O que los tres jugadores Están de control Luego si quieren Hago otro video Para explicar eso Porque sería englobarme En más cosas Entonces Albra estaba jugando Valorant Fichan a Snipedown Como equipo del roster Entonces Albra decide Luego ¿Sabes qué? Se voy a competir en Apex Pero evidentemente No pueden sacar a Snipedown No pueden decirle ¿Sabes qué, Snipedown? Ya no, nos vemos Porque tú para entrar a esos equipos Firmas un contrato Y el contrato se tiene que respetar La empresa tiene que respetar el contrato Entonces Si ya firmó a Snipedown Como roster oficial De TSM A Snipedown le pagan Entonces ¿Qué es lo que pasaría? Si Albra regresa Al equipo de TSM Snipedown se sale Pero a Snipedown Le tienen que seguir pagando Porque ya firmó el contrato Y a lo mejor Snipedown No era un Un jugador que lo querían Ni como creador de contenido ¿Saben? A lo mejor lo jalaron Porque era la mejor opción Para el equipo Pero no lo necesitaban tanto En el roster Entonces sería Pérdida de dinero Para la empresa Primero que nada por ahí Mucha gente dice Es que Albra se salió Porque Imperial Hall Es un tóxico Y esto y lo otro Cualquier jugador Competitivo Que haga dinero De torneos Que quiera mejorar Y quiera ser alguien En los torneos No va a tener La mejor actitud del mundo Ustedes conocen a Rowe Conocen a Price Que son jugadores Muy calmados Muy serenos Pero que no ganan nada No ganan nada en torneos Los jugadores Que si ganan cosas en torneos Verás que tienen un carácter De la chingada ¿Y por qué? Porque son apasionados Esa pasión Hace que tú mejores En los videojuegos Mucha gente estigmatiza La pasión Con la toxicidad Mucha gente estigmatiza El que alguien te diga Que hiciste algo mal Porque uy Uy no No me quiebro Me quiebro Y las cosas no son así A ese nivel A ese nivel Los jugadores tienen que presionarse De esa forma Entre ellos mismos Para poder ser alguien Para poder mejorar Para poder ser los mejores Les voy a poner un ejemplo Cuando Imperial Hall Era el más tóxico de Apes Porque le ha bajado mucho Cuando Imperial Era el más tóxico de Apes Su equipo era el mejor del mundo Así El mejor del mundo Muchachos ¿Por qué? Porque les exigía demasiado A su equipo Cuando él empezó a bajarle a eso Su equipo empezó a caer No es que necesite la toxicidad Pero a veces necesitan A un líder Y Imperial Hall Es un líder Que saque el mejor potencial Y eso es lo que pasaba Albra Y Hall Tenían un potencial Muy idéntico Pero maneras de jugar Muy distintas Hall es un jugador Un poco más estratégico Más metódico Albra Es un jugador Un poco más instintivo Y esos instintos A veces les hacían Sacar partidas malas Que Imperial Hall Se lo recriminaba A Albra Pero también Cuando Hall Hacía algo malo Albra se lo decía O Rep se lo decía Entre ellos Tres se dicen las cosas Porque eso es lo que hace Un equipo Decir que cuáles son Las fallas de cada uno Pero ¿Por qué Albra Decidió jugar con Liquid? Primera porque no podía Regresar a T7 Porque ya estaba firmado Snipedown Y segunda Porque también podría Ser otra oportunidad Para que Él pudiera jugar En la forma que él quiere Y eso es lo que vamos a ver En esta partida Vamos a ver Cómo es el estilo De Albra Haciendo Raid Y eso nos da Mucha ventana de posibilidad Porque sabemos Que Hall también juega Raid Y es un torneo Donde también está Hall ¿Ok? Creo que después De esta partida Hall les gana a ellos Pero los que se llevan Más puntos son ellos Porque tenían más kills Así que Vamos a las rotaciones ahora Es lo que estábamos diciendo Hace rato Regresándonos un poquito A esto Todas las rotaciones De ellos son A través del edge Del borde del círculo Siempre van rotando Al borde Si yo le adelanto Para el siguiente círculo Ellos se van a ir moviendo Un poco más Con el círculo Es una rotación Bastante arriesgada ¿Ya vieron? Van al edge Bastante arriesgada Bastante difícil Porque si la gente Te gana los spots O los lugares O las casas Es muy difícil Poder contestear Pero si tienes un equipo Que puede hacerle frente A cualquier otro equipo Con call outs Que tengas Tengas muy buena comunicación Tengas una raid Que te sepa mover Porque teniendo dos gorditos La responsabilidad mayor Aquí es de la raid El poder moverlo Se dan cuenta Quien va a scoutear Quien va a revisar todo Vean El que siempre está buscando Todo el que Por donde ir Si hay gente Si no hay gente Y el que va primero Siempre es la raid Eso es lo que hace una raid Va viendo todo Que no haya gente escondida Que no haya gente Que esté campeando Va cuidando el edge De la zona Va analizando En ese momento La raid tiene que ir analizando Que parte del mapa Es la mejor para jugar Que parte del mapa Es la que más nos conviene Como podemos ir rotando Tengo el círculo aquí Todavía tengo coberturas En este lado Podemos jugar una rotación aquí Luego tengo un equipo Acá a la derecha Y otro equipo más arriba Si yo me pego al edge A lo mejor no me pegan Los de acá Pero me puede pegar el puente Lo más conveniente Sería meterme Debajo del puente Porque los del puente Podrían cubrirnos De los que están arriba Todo eso Lo tiene que estar pensando Una raid en ese momento La raid no nada más es Pongo portal Los pushamos Si Puse portal Los maté Ah te tiraron Te pongo portal Te remeto a la casa otra vez No La raid Tiene la responsabilidad De ser el IGL El que decida Qué va a ser el equipo En un 80% De los casos Porque también Los demás participantes Del equipo Tienen derecho a opinar Aquí está Vemos el mapa Vemos al otro equipo Vemos a su equipo completo Acá atrás Scouteando la zona de atrás Para que no venga nadie Ellos dos juntos Para que se puedan soportear Y la raid sola En una distancia Más o menos Que si ella se mete facing Puede llegar más o menos A donde se encuentra El caóstico El Gibraltar Le pueden tirar una cup Le pueden jugar Adentro de la burbuja Esto ya no lo están pensando Ellos Esto ya lo tienen Por naturaleza Escrito en el cerebro Porque lo han practicado Mucho tiempo Así es como juega una gureta Vemos por acá Dando vueltas Scouteando Y aquí es donde yo quiero ver Qué rotación hace Va al momento de rotar Pon el portal Va a moverlos Hacia una zona Donde tengan cobertura Se puedan mover ¿Por qué? Al lado de la pared Muy fácil Para que los dos equipos De la derecha No le puedan dar focus Los únicos que podrían Darle focus Sería que en dado caso Hubiera un equipo aquí Aquí Él de acá arriba No Les explico por qué Los que están arriba En el puente Se llegan a asomar Para dispararle a ellos Los demás equipos Le van a estar disparando A ese equipo Y no van a poder sacar Las kills En estas situaciones Debes pensar En qué De qué forma Los demás equipos Pueden ayudarte En tu rotación Y esta es la forma En la que Los demás equipos Ayudan a la rotación Del equipo de Liquid Con Alvora Pon el portal ahí Que le da dos coberturas Increíbles Tienen los bins Tienen las rocas Tienen la protección De la pared de arriba Por si se llegan a asomar El otro equipo Les va a pegar Y eso es lo importante El hecho De siempre estar viendo Hacia dónde Por ejemplo Ahí Él se quiso regresar Fue una muy mala decisión Tienen que tomar El portal de regreso Y van a jugar con la cúpula Y se van a asomar arriba Se van a asomar arriba Tira la cúpula Van a jugar con cúpula Si el otro equipo Se baja a matarlos Están muertos automáticamente Es un grifeo Eso es un grifeo El equipo pensante No lo va a hacer Les van a tirar Ulti de Crypto Les tiran Ulti de Crypto Les tiran Ulti de Gibraltar Tienen que moverse de ahí Va a jugar detrás del escudo Va a jugar detrás del escudo Una maniobra muy inteligente Por parte de Alvora Ese Gibraltar está perdido Ya no pueden ir por él Ya no pueden ir por él Porque todos los equipos Le están disparando Es una maniobra difícil Sí Es una estrategia arriesgada Sí Pero así son los torneos Muchachos Son arriesgados Son complicados Y no siempre van a salir Las cosas como tú quieres Él está perdido Ya no pueden ir por 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 el Gibraltar Ya está muerto Lo que tienen que buscar Es sobrevivir Y aquí Quien los debe sacar de apuro Es la Rey Es regresando a la zona De cobertura que tenía antes Me meto la batería Me meto el Celerance Para poder tener portal E intento rápidamente Buscar Una Zona Donde pueda estar Con mi compañero Que nos mantenga En una posición segura Lo más seguro Que Alvora va a hacer Es meterlos acá Deba Bueno no está en zona Es meterlos debajo del puente Entonces aquí Aquí la suerte es muy importante Que no haya nadie Debajo del puente Llegar a ver a alguien Debajo del puente Tienes que pelear Tienes que tomar ese enfrentamiento Hay enfrentamientos Que tienes que tomar Que son decisivos Queda 5% para el portal Está avanzando Él está scauteando Recuerden Él es el que tiene que scautear Tiene que estar revisando Si hay gente Si no hay gente Por dónde moverse Por dónde rotar Eso es lo importante Ahí está Va con el portal Tiene gente ahí enfrente de él Se avienta un jump Un jump bastante bueno Que los pone en una situación Bastante, bastante buena El único equipo Que podría hacerle daños Es este equipo de aquí Pero ya no Los equipos van a quedar Arriba de él Y están debajo de él Esto es lo que hace Una great muchachos Eso es lo que tiene De importante Una great En el equipo El tener estas habilidades El tener Esta capacidad de pensar La capacidad de sacar A su equipo de apuros Es lo que define Una great De otra Todos los jugadores Que utilizan great Son buenos Porque great es una leyenda Fácil de usar Para matar Tiene la caja de daño Más pequeña Aunque ya se la hayan Puesto más grande Sigue siendo la más pequeña Casi de todas Tiene mucha movilidad Y de hecho No sé si te sienten Pero con great Es un poco más fácil Disparar a la gente Porque es un poco más chaparrita Matar con great Es lo más fácil Que existe Es mucho más fácil Que cualquier otra leyenda Matar con great Con teclado Con ratón O con control Con lo que tú quieras Es una leyenda Muy viable Para toda la gente Que está aprendiendo a jugar Porque great La puede aprender A utilizar casi todo mundo Pero explotarla Su máximo porcentaje Como ellos La explotan Como al final Ya he hecho en esta partida Es lo que muy pocas greats hacen Eso es lo importante Para hacer great Si tú eres great Y eres la great de tu equipo Y no sabes hacer Este tipo de cosas No sirves como great A lo mejor Sea el que más mates Seas el que más Te mantengas vivo siempre Es el último de tu equipo Siempre Y estés vivo Eso es lo que debe hacer Una great La great es la que La que se debe morir De último Porque tiene el facing Porque puede rotar rápido O sea Son cosas que por ende Tienes que hacer Evidentemente Un caustic No se va a quedar vivo Hasta el final Porque apenas lo encuentre No tiene habilidades de escape Un pathfinder Podría también escaparse Pero la great Es la leyenda Idónea señores Para escape Es la leyenda idónea Para matar Si tú eres great Lo único que tendrías Que perfeccionar En este caso Sería que puedas Rotar Y pensar rápido Para sacar a tu equipo De apuros Eso es Lo importante Viene casi La rotación final Seis equipos Esta parte Es súper importante Dos contra el mundo El caustic pusió Bajaron Muerto Todo el equipo Brutal Hace el armor swap Y saben que tiene Un equipo abajo todavía Tienen que buscar al Gibby Para matarlo Que queda un Gibby abajo Dice Juega conmigo Juega conmigo Dropea conmigo Dropea conmigo Esos son los callouts Que debe dar una great Esto es lo importante Escuchen todos los callouts Los callouts que da Albra Tírate, tírate Juega conmigo Gasea eso Llena eso de gas Déjale más gas Tiene cooldown No tengo Como esta great Como Albra Está dirigiendo A su caustic Es lo que tiene que hacer Y al mismo tiempo Se preocupa por su trabajo Eso es lo que hace una great Eso es lo que hace una great Ese es el trabajo De una great Sigue gaseando todo ya Porque tienen que tirarse Muertos todos ¿Por qué pensó eso Y por qué ganó? Muy sencillo Muy sencillo Vean Matan ese equipo Tres squads Solo solamente Quedan dos equipos más Dos equipos más Arriba están peleando Ya dio los callouts De que abajo Llene de gas Van a empezar a tirarse Y mataron a uno Ellos matan a uno Matan a otro Matan al otro equipo Full Y evidentemente La zona está cerrando El que está allá adentro Está tomando daño Por eso En vez de él Contestear Y arriesgarse A perder el duelo Que a lo mejor Tiene un 80% Para ganar Él decide Tirarse facing Porque ya pensó en esto Ya pensó Este wey de acá Ya absorbió bastante daño Esta tormenta Pega como elefante Yo mejor Tiro mi Q Dejo que se haga daño Y se mate solo Porque ya es el círculo final Eso es lo que hace El otro está absorbiendo daño De arriba El otro Agarra la kill de Clarify Se cierra Cae la Great Y muere Eso Es ver a una Great Completa En acción En un torneo De final Donde están Los mejores De Norteamérica Eso es ver A una Great En acción Muchachos Este es el mejor ejemplo Que pueden tener De una Great O de como se tiene que jugar Con Great En Apex Si tu juegas rank Si eres Great Si juegas torneo Si eres Great Este es el mejor Ejemplo Que tienes Para mejorar Como jugador de Great Espero que este video Les haya gustado mucho Espero que Les guste mucha serie Seguiremos traiendo Esta clase de videos Júdense mucho Vamos a intentar llegar A los 2000 likes Aquí abajito Déjame un likecito Perro Déjame un likecito Para traer el tercer episodio Y ponme aquí abajo En los comentarios A quien quiere que veamos Nos vemos